De momento Poe no puede tener hijos, ahhh Hoy me paso a Terraria pero los drops son random Para eso tengo este mod Que hace que cada vez que mate a algún enemigo Me suelten un objeto aleatorio Si eres nuevo en Terraria entonces déjame decirte Que existen muchísimos objetos en el juego Más de 5000 Entre armas, herramientas, armaduras, accesorios, bloques, decoración, banners, etc O sea que para que me suelten un ítem en específico Tengo una probabilidad menor a 0.0002% Para que te hagas una idea La probabilidad para que un slime te suelte El báculo de slime es del 0.01% Y es uno de los objetos más raros de todo el juego Increíble Entonces voy perdiendo las esperanzas de que me suelten la zenith Vamos a checar Según yo esto no me tiene que dar nada random ¿ok? Si si va a estar muy raro No, esto me da madera ¿no? Normal, todo bien por ahora Vamos a buscar un enemigo Ok, aquí tenemos a uno Vamos a ver que me suelta No, me va a matar él Lo mato ¿eh? Ay, me dieron un banner De todas las cosas que hay en Terraria me dan un banner Me salió legendaria la espada corta What the fuck Imagínate me sueltan la zenith Una fogata Ok, vamos mal ¿eh? Vamos mal Otro banner Dios mío, esto va a costar más de lo que pensaba ¿eh? Yo decía, no, en 5 minutos ya voy a tener aquí una armadura chetada Pero al parecer me va a costar más Un banco de trabajo de miel Ok, va a costar muchísimo trabajo Pero aquí nos lo agandallamos Contra la espada y la pared Un puñado de globos Ah no, pero esto es decoración Yo pensé que era el accesorio Ok, conseguimos cositas Cositas A ver, vamos a ver Objeto decorativo Huele a preciosidad Ok Ok Son flores ¿no? Una cometa de Koi Como el equipo de Ibai ¿no? Todos son decorativas ¿eh? No me están soltando nada bueno Plataforma Una plataforma What the fuck Ok Por fin Por fin un arma nueva Por fin un arma nueva El acelerón La verdad De todos los yoyos que me pudiste haber dado Me das el peor Conseguimos un cofre Pero el cofre obviamente no tiene nada adentro ¿Te imaginas llegar a tener aquí la pistola de arcoiris? Porque es el cofre sagrado Mira Slimes Banner ¿Tú que me sueltas? ¡Oh! Un casco de la sombra Me sirve pero muchísimo Mira Pinky Entre el guía y yo lo matamos ¿Ya te mueres? ¡Ah! ¿En serio? A ver si te mato a ti ¡Oh! ¡Uh! ¡Mis magos eh! Un báculo espectral Me acaban de soltar Un báculo buenísimo para los magos Ahora solamente me hace falta la maná Nos quedamos toda la noche eh Consiguiendo un maná Épico Es muy difícil que te toquen cosas buenas Terraria tiene más de 5.000 objetos Así que no esperes que te den una cena Al iniciar Exactamente Tenemos la esperanza ¿No? Ya para que me suelten este arma al inicio Estoy muy bien ¡Oh! Mira Pantarones de monje ¡Oh! 16 de defensa Estamos teniendo suerte eh Las cosas como son Las mariquitas me dan cosas Así que vamos a matarlas siempre que pueda ¿What the fuck? Me dieron una gaviota Vamos a quedarnos toda la noche farmeando enemigos Nos sirve un buen Un camp ¡Cierto! Se viene face review ¿O cómo es? Face review Pon la cámara para verte esa carita Se viene eh Primera vez que enseño mi cámara ¡Oh no! Pues sí Les voy a enseñar nada más el marco ¿Ojito? Está bueno ¿No? Estoy nervioso eh Vamos a poner una recompensa para eso Sigamos A lo que venimos Me dieron un bastón No sé en qué momento Ay necesito maná A ver si caen estrellas Voy a ir a buscar estrellas Porque tengo muy buenas armas de maná Ahí la del desierto ¿No? ¡Oh! Taladro de cobalto Una galletita me la como Un taladro de cobalto O sea ya me puedo ir al infierno Sin problemas eh Esperando a que caigan estrellas Busca corazones de vida Voy a buscar ahorita corazones de vida Pero primero necesito estar aquí toda la noche Para ver si me suelen estrellitas Y para tratar de matar a la mayor Mira aquí hay una ¡Ay! ¡Qué rico! Eso sí eh No tengo ninguna ¡Oh! ¡Justo lo digo! Pistola arcoiris Necesito maná Por favor Quiero maná Mira esto ¡Dios! Ya se me llenó el inventario Quítate tú ¡Ay! Un casco Ya está Yo apenas conseguí el casco de las sombras Y ya tengo uno de lingotes sagrados Nada más me falta el peto Pero se me llena el inventario muy rápido Eso sí ¿Quién decía que no? ¿Quién decía que no? ¿Quién decía que no? ¿Quién decía que no se podía? ¿Dónde está el que decía que la probabilidad era muy baja? Porque aquí está eh En sus caras GG el speed What the fuck Qué suerte tuve ¿no? Dios mío Qué suerte tuve La zenith está rota Yo consiguiendo estrellas para usar mis armas de maná No es ok Ya tengo miradas La zenith Es la zenith El mejor objeto de todo el juego La cam ¿Ya se logró? ¿What? Ok se viene Lo prometido es deuda Doble sorpresa Sí eh Primero la zenith Y después esto Nada más nos falta el contador Lo voy a dejar un segundo ahí Porque me da muchísima pena todavía activar cam Face review Se viene Ponemos el marco Que está chulo ¿no? Estamos listos En tres Dos Uno Ah Atrellados Ah Qué guapo Gracias A ver Sigamos con lo que venimos Que nos salimos del tema Y bueno Ya tenemos la zenith Para el que me dijo que no se iba a poder Pues en Ah mira Y otro taladro Claro que sí Buena cabros Alas Lo que me faltaba No Ya no sé qué más pedir Mata el muro de carne A eso voy Porque pues bueno Ya no sé qué más buscar la verdad Voy a tratar de romper Todos los jarrones que pueda Para poder conseguir antorchas Como ya no tengo daño de caída Pues me daba muy igual Los jarrones no sueltan cosas random eh Qué raro Necesito conseguir Corazones de vida Mira 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 lo que me dieron Un carrito de golf Está bueno ¿no? Ok Tengo una idea ¿Qué les parece Si vamos a tratar de matar ya a la muralla? De una Sin ningún jefe previo No tengo vida Eso sí Pero pues eso lo puedo conseguir Mientras voy bajando ¿no? Yo digo que sí Vamos a ir bajando Estaría muy bueno ¿Qué? No ¿Qué vi? ¿Qué pasó? No vi Ha sido asesinado por Roca No No vi Estaba viendo el chat De hecho deberíamos de matar primero A Skeletron Porque así sí lo podemos invocar Vamos ¿no? Cuando se haga de noche Vamos por Skeletron ¿Qué tal? Uy corazón Justo lo que quería Oh fuck you De hecho voy a tirar ya Armas que tampoco quiero Porque tengo la zenith O sea ¿Para qué quiero estas armas? Ya se está haciendo de noche Izquierda o derecha Para encontrarme con Skeletron Izquierda Vamos a izquierda A ver si llegamos a tiempo Para matar a Skeletron Un globo Soy una chica linda What the fuck? Pues supongo ¿no? Ah aquí está ¿What? Qué raro se generó Nunca me había tocado tan raro Tengo pociones Vamos a tomarnos una de rapidez Suficiente A ver si me sueltan algo Mira un cometa de conejito Está chulo ¿no? Va Se viene De hecho puedo romper estos bloques Y así me ahorro darme una vuelpesota A ver si no me maté de un golpe O a ver si yo no me lo maté de un golpe No sé En 3 2 1 Ay dios Mío Está ratísima la zenith Primer jefe Contra el que nos enfrentamos Y primera win Pensé que me iba a costar más No te voy a mentir No me quiero ni imaginar Cuánto me va a costar Con el muro de carne Necesito más corazones de vida Es lo único que sí pido De hecho Ah fuck Va a estar muy complicado Bajar por la manmorra Porque hay muchos pinchos Que me bajan la mitad de vida A ver que sale en el cofre Es que ahorita me estoy Mira Corazones Me sirve Si mato a un demonio vudú ¿Suelta el vudú? Sí ¿no? Es un ropa aparte Uy Cómo me lo espeto Mira puncho yo El código 2 Ay qué basura A la lava Trae al guía al infierno Es buena idea eh Es muy pero muy buena idea Pero puede ser que se muera Antes de que caiga Y no me salen muñecos vudú ¿Por qué ahora eres vtuber? No ¿Cuál vtuber? Es mi cámara nomás Voy a tener que subir eh Voy a tener que subir Y bajar al guía Porque no veo que estén saliendo Aprovechemos el tiempo Baja 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 Le dije Vamos a ir a explorar el infierno ¿Quieres ir? Y pues Él nos da acá Lo que él no sabe es que Se va a quemar todito Se va a ir pero quemado Él no lo sabe Mira Él va muy inocentemente A ver ¿Creen que sí pueda matar A la muralla Así con lo que traigo? Yo digo que sí ¿no? ¡Ay un invocador! Me invocamos ahorita Míralo 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 Se va a ir a matar ¿Dónde vas? Se va a ahogar ¿verdad? Mejor bajamos ya Ya estamos llegando al infierno A ver ¿te caes? ¡Ay qué suerte tienes! Alejamos la cámara Y yo creo que estamos listos Ponemos el arco iris Y yo creo que estamos listos ¡Tá! 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 ¿Te quemas? ¡Ay! Salió por la derecha ¡Ay Dios mío! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil es esto! Y mira me soltaron un buen de cosas ¿eh? Pues me voy para arriba ¿no? Primer paso completado Y ya que es de noche Aunque ya sabemos que va a estar muy fácil Vamos a invocar ¿Por qué no? Al ojo de Cthulhu Yo creo que hasta lo mata El pirata solo ¿eh? Ay ya se murió ¿Siguen los mecánicos? Pero claro Necesito los invocadores de los mecánicos La furia del dragón Este arma me gusta muchísimo Me gusta mucho 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 este ¡El terra toilet! No te creo El terra toilet me soltaron ¡Qué suerte tengo ¿no? Toma Toma Me la soltaron al azar ¡Eh! Y las botas del relámpago ¡Eh! ¡Ego sale mecánico! Ya está Tenemos el invocador ¿Creen que lo mate si lo invoco ya? Mátalo ¿Sí? Ay pero es que tengo uno A ver va 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 Si no es su culpa ¿eh? No me va a costar ¡No es cierto! ¡Oh! ¡Oh my god! Mira cuántas cosas me soltaron ¡Qué bueno que confié ¿eh? Pensé que me iba a hacer daño Pero ni eso ¿eh? A ver ¿Qué sigue? Matamos ya a un jefe mecánico Maté al ojo de Cthulhu A Skeletron Al muro de carne Al destructor Sigue Sigue plantera ¿no? Pero necesito Matar a los otros mecánicos Para poder invocar a plantera Pues yo creo que sí ¿no? Vamos por invocadores nada más Porque si no va a estar muy complicado ¡Espera! Esto no es una pausa publicitaria Esta pausa es solo para decirles Que con fines de entretenimiento Decidí ponerme el Heroes Mod Solo para poder obtener las invocaciones De los jefes más rápido Y no estar por horas tratando De que algún enemigo muy bondadoso Me lo suelte Ah Y suscríbete Mira el Cenobáculo Lo voy a usar ¿eh? Muy buena invocación En vez de los piratas Me gustan mucho los piratas Pero el Cenobáculo Es el Cenobáculo Es una invocación endgame Casi casi Ok ya es de noche ¿no? Vamos a enfrentarnos Contra Los gemelos Va En 3 2 1 Lo conseguiremos ¡Ah! ¡Ay por Dios! ¡Claro que lo conseguiremos! Pero por supuesto que lo vamos a conseguir Mira esto Y me sueltan unos pantalones Bueno Es que la cenita está rota La cenita está rota Aprovechando que se vi un video De la cenita está rota Mira Mira nada más esto Y ni siquiera traigo armadura Ni siquiera traigo los corazones completos A ver Ya matamos a los 3 jefes mecánicos A ver Ya es hora de ir a buscar A plantera Ya que estamos aquí Vamos a matar a esta abeja ¿no? Poquito a poquito Vamos matando a todos los jefes A ver Se viene contra la abeja Aunque bueno Si no nos costó Nada Los mecánicos Pues la abeja Yo creo que ni Ni me muevo Si ¿A qué me muevo? A ver Si encontramos El bulbo de plantera A ver Yo creo que Quitamos esto Y esta zona es suficiente Va Se viene ensalada A ver Vaciamos inventario Y estamos listos Para enfrentarnos a plantera Nos tomamos poción Y creo que era la única Que tengo Así que ni modo De lejitos ¿eh? Ay no Es que está muy fácil Uy no es cierto No Si está muy fácil ¿Qué está pasando? Vamos a tratar de matar al golem Bueno Tratar Yo creo que Ya es más que obvio ¿no? Vamos Ay no quité las trampas A ver si eso no me daña mucho Ay Dios mío Qué fácil es con una ceniz No sé Es que tuve muchísima suerte ¡No! ¿Quieren que mate al duque? Podría matar al duque Uy conseguí caña dorada Y un gusano trufa Tenemos lo suficiente Para enfrentarnos al Al duque firrum Una caña Coño Esto no va a salir en el video ¿eh? No va a salir ¿Cómo voy a agarrar esto en el video? Se viene el duque firrum El pescado pato Ven acá Ven acá Con el duque siempre hay que tener cuidado De no salirnos del mar Porque se pone en su forma perra Pero por ahora Con una ceniz La verdad es que Sencillito ¿eh? Sencillito Sencillito Y eso que ni tengo escudo de Cthulhu Imagínate Con escudo de Cthulhu Le escribo hasta la vista Más rápido que un rayo Ah Easy bro Me suelto unas putas No What the fuck es eso ¿Un clock trampa? No ¿Nos hemos enfrentado Contra todos estos jefes? Bueno Tampoco es necesario Enfrentarnos a todos los jefes del juego El que si es importante derrotar Para terminar el Me paso Terraria Pues obviamente Es el señor de la luna Así que Ha llegado el momento De enfrentarnos contra el Vamos a ver Si podemos derrotarlo En 3 2 Ah bueno No de hecho Lo tengo que invocar ya Y Esperar a que salga La influx waver Ok 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 Pum Pum Va Serios ¿eh? Va a lanzar rayo en nada Y me lo voy a tragar completido No es cierto Porque son muy buenos Aprovechamos Matamos dos pájaros De un tiro Ya no tienes ojo Ya no tienes ojo Ya no lo cierres No lo cierres No lo cierres Bien La gravedad cero del espacio Me hace caer muy lento Por lo que no puedo esquivar Varios proyectiles Pero por ahora Estamos controlando Bastante 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 Bien Esquivamos Ya Me quedo quieto Me quedo quieto Easy bro Ooooooooh Gigi Ponyo Ponyo